Va. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la comisión número 12 de movilidad. Siendo las 13 horas con 22 minutos damos por iniciada esta comisión, por lo que le pido a la secretaria y la misma que me apoye con el orden del día. Adelante, Betty. Con gusto. Buenas tardes, compañeros. Empezamos con el orden del día y es el punto número uno. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Y el regidor José Antonio Becerra González. Creo que no está, ¿verdad? Entonces, le informo, presidente, que estamos cinco de los seis integrantes, por lo tanto hay coro. Pasamos al punto número dos, que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, presentación del resumen ejecutivo del plan de movilidad urbano para el municipio en su segunda etapa. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de manifestarlo. Ok. Estando aprobado el orden del día, pasamos al punto número dos, que es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Presidente, le informo o usted informa a quién está invitado en la comisión, por favor. Sí, gracias, Betty. Tenemos de invitados y gracias por estar aquí con nosotros. Al licenciado Felipe Salazar, Correa, director del Instituto Municipal de Planeación. Alina Belén Ortiz Navarro y Alejandro Jalmanín, en E, preciado, de GeoSigma, que son los que junto con el Implan nos van a presentar este resumen ejecutivo. Muchas gracias por estar aquí. También habíamos invitado, a ver si se conecta en un rato más, al licenciado Alejandro Solano, director de Vialidad y Tránsito del Municipio, porque obviamente es un área muy importante en esto, ¿no? Betty, si continuamos con el orden del día, por favor. Ok, entonces pasamos al punto número tres, que es la presentación, perdón, del resumen ejecutivo del plan de movilidad urbano para el municipio en su segunda etapa. Sí, gracias, Betty. Antes de someter a votación, el darle el uso de la voz a Felipe, a Belén, a Alejandro, quiero comentar lo siguiente. Para recordarles un poquito lo que estamos haciendo con el tema del plan de movilidad. La movilidad urbana es la forma mediante la cual nos trasladamos de un lugar a otro en la ciudad para poder acceder a los recursos que esta nos ofrece. Esto es, poder realizar cualquier actividad, trabajar, esparcimiento, la recreación, la convivencia, el ocio, el deporte, cualquiera que esta sea. Por lo tanto, pues juega un papel muy importante en nuestra vida diaria la movilidad. El cambio de paradigma para transitar de una movilidad motorizada, que ahorita vamos a ver una estadística muy interesante respecto a los vehículos. Desgraciadamente, el vehículo automotor particular es mayoritario en nuestro municipio y tenemos que transitar hacia una movilidad sustentable y con equidad y esta se logrará en gran medida cuando pongamos al ser humano como centro de toda política pública de movilidad urbana, respetando siempre la pirámide de la movilidad. Por lo tanto, la movilidad urbana no debe consistir solo en el hecho de movimientos como tal, sino de que tendremos que aspirar a que sea de una forma ágil y eficiente la misma. Si recuerdan, compañeros regidores, en la primera reunión de esta comisión que fue su instalación hace dos años, hicimos mención de que deberíamos de invertir esfuerzo, tiempo y recursos económicos en la elaboración de estudios pertinentes para la elaboración e implementación de un plan de movilidad, impulsando el transporte público de calidad, así como los sistemas de movilidad no motorizada, teniendo como fortalezas que la ciudad todavía es de un tamaño medio, que es controlable todavía y tiene una permeabilidad muy aceptable, propiciada por la retícula de su morfología urbana. Y que deberíamos de invertir en el peatón, teniendo congruencia con la misma naturaleza humana, pues nuestro medio natural de movilidad son los pies y es la forma primaria de desplazarnos. Y ojo, atendiendo a la pirámide de jerarquía de movilidad urbana, que dicho sea de paso en este plan, lo toma mucho en cuenta, que es primero el peatón, luego los ciclistas, continuando con el transporte público, pasando por el transporte de carga y terminando con los vehículos particulares. Y aquí estamos y me da mucho orgullo de seguimiento a este importante trabajo plan de movilidad. Me dice que el internet es lento, espero que me estén escuchando. Si tienen a bien compañeros regidores, de votar para darle la palabra primeramente a Felipe y después a nuestros compañeros de Geosigma para que nos expliquen esta segunda etapa del plan. Por favor, levanten la mano si están de acuerdo. Y se integra con nosotros el licenciado Alejandro Solano, director de Caridad y Tránsito por el municipio. Muchas gracias, Eli, por acompañarnos. Al contrario, gracias. Buenas tardes, regidor. Buenas tardes. Adelante, mi estimado Felipe. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad que nos das. Pues ya en esta última etapa, en la fase final, la verdad, aquí en el final se encuentra conmigo parte del equipo, Jorge Coquis, que ustedes los conocen. Estamos muy contentos porque efectivamente, como lo dice el regidor Chacho, a inicios de la administración, yo creo que era la visión de varios. Y creo que esto es un reflejo del trabajo en equipo de meternos en temas que habían estado postergados, esa es la verdad. Creo que una ciudad como Pepatitlán ya es una necesidad, lo obliga a darse cuenta de cómo están las cosas. La situación del arte en el tema de la movilidad es impactante. Creo que el estudio es grande. Mucha gente, estoy seguro que lo va a criticar, que porque son muchas cuartillas, no sé si es por la cultura de la lectura o no, pero quiero contestar de que finalmente es el estudio inicial, es la primera vez que se hace un estudio a profundidad donde se hacen estadísticas, donde se rascan los datos y donde se empiezan a generar los primeros análisis de ellos. Segundo, creo que hay otro aspecto que ya informa el plan por sí mismo, que es la numeralia. Hay datos, mega sorprendentes, y yo creo que nos deben de ocupar y reflexionarlos mucho. Va a ser chocante, yo estoy seguro que el plan va a ser muy chocante, porque va a haber muchos datos que a lo mejor no nos importen, hay otros que nos van a sorprender y hay otros que nos van a tocar. Porque cuando vemos esos datos, creo que genera lo que creo es la médula del plan. Reflexionar sobre el problema de la movilidad. Y cuál es el problema de la movilidad. Entender que el paradigma cambió, que el punto inercial de la movilidad de la ciudad no es el carro. Bien lo dice el regidor, yo celebro mucho que tengamos todos esa visión de la pirámide de la movilidad, donde en el centro de la ciudad deben estar las personas, no los vehículos. Donde tenemos que ceder todos, porque es una cultura del carro que, híjole, la traemos en la piel, la traemos en el pelo. Pensamos que sin carros el mundo se nos va a acabar. Creo que este es el gran reto del plan. Me encantó la segunda etapa. Creo que refleja el mundo ideal. Es el escenario idóneo para TEPA. Sabemos de antemano que es imposible llevarlo a cabo a rajatabla y en un 2x3, porque ocuparía mucho tiempo, ocuparían recursos, ocuparía mucho. Pero creo que nos da la hoja de ruta para que esta administración y las culturas no se improvise. Ese es clave. Ya no podemos improvisar. Y creo que poco a poquito tenemos que ir cambiando la cultura de la movilidad en TEPA. Va a ser difícil, lo entiendo, porque el tema de los carros es muy, muy incidente en la vida ordinaria de los tepatitlenses. Pero no por eso tenemos que cambiar la cultura. Creo que el plan abre un debate necesario, obligado. No es un plan, me encantó, porque no es un plan que hace más énfasis en el transporte público y abandona otros temas. Tampoco es un plan que se enfoca mucho al centro histórico y abandona otros temas. Creo que es integral. Yo agradezco mucho a la empresa, muy receptiva a la guía que nosotros les dimos, acertada creo. Y creo que el nivel de certidumbre nos lo va a dar esta consulta ciudadana que ahí viene y sobre todo la opinión, los cuestionamientos de las señoras y los señores regidores. Y a ustedes, miembros del cabildo, agradecerles el apoyo, porque no todas las administraciones y no todos los cabildos le apuestan a estas acciones, que estoy seguro que van a ser para bien para la sociedad. Pues muchas gracias, regidor. Yo creo que lo que queremos ver es la presentación del plan. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Felipe. Coincido, es un plan integral. No es solamente de unos temas. Hay estrategias de todo tipo, unas muy padres, pero efectivamente es un documento que nos va a guiar en la toma de decisiones, ¿no? Y para qué hablo más, mejor que entre los de GeoSigma para que nos dediquen esta segunda etapa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Primero pues agradecerles la oportunidad que nos dieron a GeoSigma para poder participar en la elaboración de este plan de movilidad, tanto en la elaboración de la primera fase, que fue el diagnóstico general de todos los componentes de los sujetos activos de la movilidad, como en esta segunda etapa que corresponde ya más a que fue al análisis origen-destino de la movilidad de las personas y a la propuesta del modelo de movilidad. Entonces, si me permiten, voy a hacer una presentación. La presentación se concentra en algunos ciertos aspectos, como ya dijeron, las principales problemáticas o áreas de oportunidad que tiene Tepatitlán y la presentación del modelo de movilidad, que es el que proponemos como eje rector, que todo es perfectible. Estamos completamente abiertos a trabajar y mejorar por el bien del desarrollo urbano y de la movilidad de Tepatitlán. Entonces, para poder compartirles mi presentación. Bueno, como les comento, nos vamos a enfocar más a la segunda fase, aunque vamos a tocar algunos puntos de la primera, como tuvimos la oportunidad de realizar ambas fases. Entonces, eso nos dio esta ventaja de poderle darle continuidad y poder seguir enlazando y fortaleciendo esta sinergia que se realizó con el IMPLAN y con el resto de direcciones para las propuestas que tenemos. Solamente recordar cuáles fueron los objetivos planteados desde la primera fase o desde la que se nos encomendó la realización de este plan. ¿Cuáles fueron los objetivos del plan de movilidad? Primero fue promover la transición hacia un modelo de desarrollo que fomente un crecimiento ordenado de la ciudad. Esto tomando como eje rector la movilidad de las personas, la apropiación de la ciudad por las personas y tratar de democratizar la ciudad hacia la persona. Dejar ya de lado estos medios motorizados y que ahora el centro de las ciudades se enfoque a las personas. El otro fue plantear una visión de vanguardia para el municipio para generar un escenario futuro queriente a objetivos y estrategias de transformación de rural a urbano. ¿Esto por qué? Por el crecimiento que ha tenido Tepatitlán en los últimos años, ya que hablamos que cerca del 90% de todos los habitantes se encuentran en localidades urbanas. Son ya habitantes urbanos, digámoslo así, dejando de lado a las áreas rurales. ¿Y esto qué llevan? Lleva problemáticas de acceso a servicios, a bienes, a comercio y a movilidad. Otro objetivo fue generar un conjunto de estrategias integradas para desincentivar el uso del automóvil, que es uno de los principales retos, tratar de cambiar este paradigma y esta cultura que se desarrolla alrededor del automóvil. También fue promover el uso de criterios en los planes de ordenamiento territorial, que se incorporen estos nuevos elementos, estos nuevos criterios de movilidad a los instrumentos rectores de planeación del municipio. Y también es generar información útil para la toma de decisiones. Es toda la información que estamos generando en ambas etapas, no solamente ayuda para tomar decisiones en el ámbito de la movilidad, también en la planeación del desarrollo, en la gobernanza, en distintos aspectos. ¿Cómo se compone? La primera etapa, ustedes ya la conocían, hablábamos del marco conceptual, todo lo que hay, la alineación de estrategias, cuáles eran los paradigmas nacionales, internacionales en los que se desenvuelve la movilidad. Hasta prácticamente unos, un par de semanas, se ha hecho oficial por la Cámara de Diputados, en el acceso en el que se va a asegurar la movilidad sustentable para las personas. No se encontraba. Y sin embargo, Tepatitlán ya estaba tomando este paso, adelantándose a esta toma de decisiones. Entonces, vamos en concordancia con las nuevas visiones, con los nuevos paradigmas, tanto nacionales como internacionales, en cuestión de la planeación urbana. En la primera etapa se habló de, fue un diagnóstico y análisis municipal en todo su contexto, sociodemográfico, económico, medioambiental y urbano. Y un diagnóstico exclusivo para el centro de población, que es, estamos hablando de la ciudad de Tepatitlán. ¿A qué, por qué fue que nos concentramos en ese sentido? Principalmente todos los planes de movilidad están enfocados a los centros urbanos. Ya localidades pequeñas presentan ciertos retos que son incorporados dentro de las mismas estrategias que van en este plan. En el diagnóstico del centro de población, se habló de crecimiento urbano, infraestructura vial, este diagnóstico básico de estacionamientos, señalización, movilidad no motorizada, motorizada, el tema de accidentes viales y elementos claves de diseño urbano que ayudan para la movilidad. Y en esta segunda etapa que actualmente presentamos, estamos hablando ya de la congruencia de nuestro planteamiento del plan con los paradigmas actuales y esta alineación y vinculación con los planes y programas municipales. Esto para que, para tener bien aterrizado toda esta conceptualización internacional desde los objetivos del desarrollo sustentable promovidos por la Organización de las Naciones Unidas, también en la nueva agenda, en la agenda urbana, tenerlos bien enlazados hasta llegar en el ámbito local y en el ámbito municipal a partir, con esta vinculación, en el plan de gobernanza del municipio. Se hizo un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a partir del diagnóstico que se había obtenido en la primera fase. Se aplicó la, se hizo el análisis de origen-destino de los viajes de la población de Tepatitlán, aquí fue donde aplicamos la encuesta. Se analizó ya la demanda de estacionamientos que se necesita para la demanda urbana, cuántos espacios necesitamos para satisfacer si seguimos de la misma manera. Se incorporó ya este tema de la movilidad 4S, que como saben, bueno, pues es la nueva, digámoslo así, la nueva normalidad a la que nos enfrentamos y que no solamente va a ser pasajero, sino que con temas de cambio climático y crecimiento en desorden, van a ser algunos temas recurrentes. Bueno, y la parte de la propuesta de movilidad. ¿Cuál fue el material y métodos que utilizamos? Como elemento central, como eje principal, nos estamos apegando a lo que marca el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial que trabaja en temas de movilidad urbana sustentable. Tienen ciertos lineamientos, entonces nosotros tomamos esos lineamientos y los empezamos a adaptar a la necesidad y coyuntura de Tepatitlán. Del mismo modo estuvimos evaluando los planes, algunos planes de éxito que se han llevado a cabo, como en el Plan de Movilidad de Barcelona o en el contexto nacional, en el Plan de Mérida, para adaptarlo a las necesidades de Tepatitlán. Y del mismo modo hicimos lo mismo con el PIMUS de Tepic, hablando en este caso porque son problemáticas, crecimientos, son muy similares en contexto, pero tomando las fortalezas y aprendiendo de las oportunidades que estos planes nos dieron. Entonces en este sentido, de manera muy rápida, vamos a tocar algunos puntos del diagnóstico de la primera etapa. El primero de ellos, ya hablando en contexto, en Tepatitlán, en el año 2019 hay más de 100.000 vehículos registrados. Esto incluye automóviles, camiones de pasajeros, de carga y motocicletas. Si lo vemos de este modo, casi estamos hablando de que hay un vehículo automotor por persona. Es extremadamente grande. Si ya lo vemos en el contexto solamente del parque vehicular de automóviles, el índice de motorización de Tepatitlán, estamos hablando del punto 52. ¿Esto qué quiere decir? El índice de motorización de vehículos privados es más alto que algunos municipios de la zona metropolitana de Jalisco. Por lo que Tepatitlán se ubica arriba de la media del estado, inclusive de la media nacional, y en comparación con municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, está muy por encima de ellos. En la primera etapa también realizamos una encuesta electrónica en la parte de diagnóstico. Ahí se levantó una muestra de 360 encuestas, y el 70% de la población encuestada hace uso del automóvil para todos sus viajes. Es un número altísimo en comparación con otros contextos de otras ciudades. Esto a qué nos lleva. Por otro lado, en la cuestión peatonal, solamente la infraestructura para el peatón andadores, estamos hablando de unas cuantas calles. Son áreas muy cortas y muy pequeñas. La mayoría de la ciudad cuenta con infraestructura de aceras, pero estas no son accesibles para todo el mundo. Hablando principalmente de grupos vulnerables, de personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres, personas mayores. Entonces, aunque existe esta cobertura muy amplia, no están dando la respuesta o no están dando, digámoslo así, el servicio hacia todas las personas. Que todo, como decía hace unos años, todos somos peatones. Pero, aunque todos somos peatones, la infraestructura no está adecuada para todo, sino para ciertos grupos muy específicos. En cuanto a la movilidad no motorizada en el ciclista, simple y sencillamente en Tepatila no existe. Es un área de oportunidad muy grande. Sí, tiene Tepa esta característica de ser una ciudad con áreas con pendientes pronunciadas, pero también tenemos áreas en las que no solamente podemos crear ciclovías en esas, en esas áreas no se pueden crear ciclovías, pero podemos generar conexiones con el transporte público. Donde no pueda el esfuerzo humano y la pendiente no lo permita, ok, entonces demos conectividad con el transporte. Ayudemos con medios motorizados. El objetivo del plan no es eliminar por completo el transporte motorizado, sino hacer un nuevo reparto modal de todos los medios de transporte. No es solamente cargarlo a uno solo. En este sentido, en la primera encuesta que se realizó, cerca del 60% de la población estaba dispuesta a cambiar por otros medios, en este caso caminando o bicicleta, y dejar de lado un poco el transporte privado. ¿Y cuáles son unos de los factores que la gente comentó que son necesarios para poder hacer estos cambios? Mejorar iluminación de calles, disponer de mayores zonas peatonales en buen estado, rehabilitar y construir aceras. Entonces, mucho tiene que ver con el adecuar la ciudad tanto ergonómicamente, que sea cómoda, que sea accesible para todos, para todos los grupos y que sea incluyente. Ya para esta segunda etapa, un elemento principal fue la aplicación de la encuesta origen-destino. Esta aplicación de la encuesta fue muy importante para conocer o a profundidad cuál es el... cómo se mueve la gente, con qué se mueve, hacia dónde van los horarios de desplazamiento, algunas problemáticas, problemáticas de seguridad vial, de seguridad pública, etc. Y con esto pudimos obtener el origen y destino de los viajes, los motivos, las horas de inicio y de fin, los modos, como ya lo repetí, las distancias que se recorren en promedio, las duraciones del viaje, el costo, los estacionamientos, que es una gran problemática en Tepa, y la seguridad vial, y percepción en temas de movilidad para poder cambiar este paradigma. Entonces, de manera general, en esta segunda etapa de la encuesta origen-destino, nuestra muestra que calculamos que necesitamos para que fuera representativa, era de 380, pero nosotros obtuvimos un poco menos de 650. Y si le sumamos lo que realizamos en la primera etapa, estamos hablando que hicimos una muestra de casi de mil encuestas en ambas etapas. Con base en esta información, nosotros pudimos estimar, a partir de la encuesta y con algunos cálculos estadísticos, diariamente, de todos los medios de transporte, hablamos de automóvil, caminando, autobús, todos los que se utilizan, aproximadamente, estimamos que se realizan 117 mil viajes diarios. Esto quiere, esto es un mundo de dinamismo. Todavía se encuentra dentro de ciudades medias como los de Tepatitlán, pero una de esas problemáticas es que todos estos viajes se realizan hacia un solo punto. Eso es lo que ocasiona el caos. Bueno, y la encuesta la realizamos cara a cara y también por medios electrónicos en páginas oficiales del municipio. Algunos de los principales resultados de la encuesta fue la mayoría de los viajes, cerca del 60% de los viajes está realizado por personas del sexo femenino. El 42% por personas del sexo masculino y una parte pequeña por personas que no se identificaron con este sexo. El 65% de las personas realizan sus viajes a todos, a cualquier motivo, trabajo, escuela, salud, etcétera. 65% en automóvil, 15% caminando, 10% en transporte público, 5% en motocicleta y solamente el 3% en bicicleta. Ya con eso estimamos que el 70% de la población de Tepa utiliza vehículos automotores individuales como auto y motocicleta para realizar sus viajes. Es un número altísimo. Después, muy abajo, estamos hablando de un 15% caminando y solamente un 10% en transporte público. En comparación con la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara realiza alrededor del 30% al 40% de las personas, no la ciudad, en la zona metropolitana, en medios, en transporte público. Y por ejemplo, en la ciudad de México es, con todos estos problemas, con todo este monstruo de ciudad, es la ciudad en el mundo que mueve la mayor cantidad de población en transporte público. Metro, metrobús, pecera, etcétera. Inclusive, es una punta de lanza para ciudades como, con estas megaciudades como Nueva York, Tokio, si estas ciudades con esos grandes monstruos pueden mover tanta cantidad de población, creo que si en Tepatitlán se establecen las estrategias y se sigue una línea de, una visión a corto, mediano y largo plazo, esta cantidad de gente solamente con transporte público puede aumentar. ¿Y eso qué llevaría? Que disminuyera la gente en automóvil. Y del mismo modo, si hacemos más accesible la ciudad para las personas, la gente puede comenzar a caminar más. Es el segundo medio de transporte. Entonces, sería conveniente seguir explotando esta característica que tiene el municipio. Como les comento, ¿cuál es el origen de todos los viajes que se organizan en la ciudad? Los principales viajes, el origen, es de dónde parten la mayoría de la gente de la zona centro. Pero para partir de ahí, comienza a dispersarse. Pero, ¿hacia dónde va toda la gente? Si lo podemos ver, estamos hablando de una intensidad altísima a un pequeño cuadro de la ciudad. Entonces, aquí se están concentrando todos nuestros problemas de movilidad de la ciudad a un solo punto. Entonces, aparte de temas de movilidad, es necesario despresurizar el centro de la ciudad. Esto, ¿qué nos causa accidentes, tráfico, contaminación por gases de efecto invernadero, quema de combustible, etcétera? Entonces, necesitamos democratizar la ciudad, hacerla más accesible a la ciudad, que aparte de movilidad, acercar bienes, servicios, destinos laborales, destinos de comercio, etcétera, en otros puntos, en otros subcentros, para poder acercar y que la gente haga los menos viajes posibles. Entonces, estamos hablando de que toda la gente en Tepa se mueva hacia un solo punto. Y eso es un gran un gran reto que hay que superar. Entonces, a partir de esto, nosotros pudimos obtener con la encuesta de origen-destino las principales rutas y los tramos que más, donde hay una mayor interacción, sobre todo de vehículos automotores, y los tenemos plenamente identificados. Entonces, es hacer estrategias sobre estas vías y sobre estos tramos para pacificar el, por un lado, para pacificar el vehículo, el tránsito, y por otro lado, darle fluidez para evitar cuestiones de accidentes y de contaminación. Y que también sea seguro para el peatón y el resto de usuarios de la movilidad transitar por la ciudad. Esto en cuanto a vehículos motorizados y esto, las principales vías más densas y más utilizadas, pues es la red primaria que tiene que tiene la ciudad. Ya en cuestiones de rutas de no motorizadas, hay una, como el número de usuarios es bajo, solamente son unos pequeños tramos y además, si ustedes lo pueden ver, aunque es un color muy bajo, prácticamente se utiliza toda la ciudad, sobre todo para caminar y algunas calles exclusivas para cuestiones de ciclismo. Con esto, con de manera muy breve lo que fue la encuesta y con lo que viene del diagnóstico, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cómo construimos nuestra propuesta de modelo de movilidad? Las problemáticas de la situación actual, ¿hacia dónde va la ciudad? ¿Los problemas cómo seguirán creciendo si no se solucionan o si no se acorta esa visión haciendo lo mismo? Y construimos un modelo deseado. Entonces, a partir de un modelo deseado, un modelo deseado es tenerlo sumamente perfecto, pero esto, bueno, implica cuestiones culturales, cuestiones educativas, cuestiones de inversión, gobernanza, etcétera. Entonces, se crea a partir de un modelo deseado y un escenario tendencial, cuál es el escenario real al que puede acceder el municipio de Tepatitlán impulsado por el ayuntamiento. para cumplir este escenario planteamos distintos horizontes a meses, elementos y acciones y estrategias que se tienen que realizar en muy corto tiempo, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, por ejemplo, meses, cuestiones pueden ser cuestiones de cultura vial, cuestiones de balizamiento, que son, que no se necesita una enorme inversión para poderse realizar. Y ya elementos ya de más largo plazo donde hay una, donde hay acciones, digamos, lo más duras, más de intervención, donde se requiere presupuesto para poder materializar la propuesta. Las estrategias que estamos implementando se ubican en tres preceptos principales. Evitar o reducir las necesidades de viaje del automóvil, como es esta parte de planeación y de desarrollo urbano, tratar de democratizar la ciudad, evitar que la gente se mueva en vehículo haciéndole que sus viajes sean más cortos. Hay una estrategia muy clara que habla, por ejemplo, en París, empezó esto, que se habla de la ciudad de los 10 minutos. En 10 minutos yo puedo tener a la redonda zonas donde puedo hacer mi súper, a donde puedo ir a un parque de ocio, a la oficina a trabajar. Entonces, con eso se está reduciendo la movilidad, se está despresurizando el centro que está teniendo toda la atracción de todos los, digamos, bienes y servicios que se prestan en el municipio en un solo espacio. Entonces, por eso toda la gente se concentra ahí. Entonces, muchos de ellos hay que despresurizarlos. El otro es cambiar o impulsar otros modos de transporte, tratar de aumentar este reparto modal que está plenamente segmentado, hablar de que un 70% de la población de Tepa se mueve en vehículo y muchos de estos en vehículos individuales. ¿Cuántos de...? También, a lo mejor, una vez, más de alguna vez nosotros hemos caído, nos movemos solamente de una persona en vehículo. Entonces, si todas esas personas las conjuntamos en un transporte público, estamos hablando de temas de espacio, reducimos tráfico, etcétera. Y también, mejorar el desempeño del transporte motorizado, no solamente, por un lado, desincentivar, sino también al transporte motorizado, ofrecerles elementos y estrategias para que sea una movilidad más segura también para ellos mismos y que sea también más eficiente. Entonces, para ello, estamos proponiendo ocho líneas estratégicas a atacar. Institucionalidad y normativa, que habla directamente sobre planes y reglamentos, planeación y desarrollo urbano, que habla cómo propone ciertos cambios en el plan de desarrollo urbano del centro de población, y ya estrategias sectoriales, que hablamos de peatones, ciclistas, transporte público, transporte de carga, transporte privado y cultura de la movilidad y educación vial. Conociendo la coyuntura y esta necesidad que tenemos sobre el vehículo motorizado, sobre el vehículo particular, el gran reto a atacar dentro de TEPA es la cuestión cultural. Tenemos que cambiar este chip y este paradigma de toda la gente. Entonces, creo que es uno de los elementos más urgentes que se deben de atacar para poder llevar a cabo después y de la par el fortalecimiento normativo y el fortalecimiento institucional, estrategias de desarrollo urbano y los elementos sectoriales. Se plantean cerca de 70, no cerca, 70 estrategias divididas de la siguiente manera. Cinco estrategias para institucionalidad y normalidad, cinco para planeación y desarrollo urbano, cinco para el segmento de peatones, trece para de ciclistas, diez para transporte público, siete para transporte de carga, diecisiete para transporte privado y ocho para la cultura de la movilidad y educación vial. Las acciones, cada, esta es nuestra estrategia, cada una dentro de estas líneas estratégicas y las acciones estamos planteando de cuatro a once acciones a realizarse por estrategia. Entonces, no solamente son estas 70, cada una de ellas lleva distintas acciones que se deben de realizar y estas acciones en qué sentido fueron, que sean específicas, que aporten elementos para saber qué se modificó para alcanzarlo, que sean medibles, que sean asequibles también y que sean orientadas a resultados y por eso estamos definiendo, estamos metiendo un tiempo definido. Del mismo modo, estamos metiendo elementos estratégicos que directamente estos ejes transversales van relacionados con los planes municipales y los planes locales. De este modo, nosotros estamos relacionando que este estudio técnico y este nuevo paradigma de cambio que sea completamente vinculado a las estrategias municipales y a los planes que el propio municipio lo tiene. Aquí es donde se vincula. Aquí nosotros establecimos cuatro líneas, cuatro ejes transversales para asegurar la movilidad, que sea movilidad segura, una movilidad sustentable, una movilidad equitativa y una movilidad eficiente. A cada estrategia le asignamos los ejes transversales que cada una de esas estrategias estaban tocando. ¿Cómo estamos? Bueno, si lo vemos desde una manera espacial, espacialmente explícita, estas son las áreas de acción en las que proponemos atacar. Puede sonar muy abrumador conmigo. Durante muchos años hemos estado acumulando ciertos retos o ciertos elementos que se han postergado. Pero todos estos, muchas de estas áreas de acción, recuerden, están para inmediato, corto, mediano y largo plazo. Estos son los que están espacialmente explícitos. Por ejemplo, digamos, lo mejor al tramo de una vialidad, una ciclovía, un ciclopuerto, etcétera. Pero a esas hay que sumarle las que son de elementos normativos y que son de programas, digamos, de estrategias más blandas, normativas, de reglamento, de programas de concientización, etcétera. Estas como se verían todas las áreas estratégicas o espacialmente cuáles son las estrategias que se atacarían desde nuestra perspectiva. ¿Cuál es el contexto de las estrategias que estamos planteando? ¿Cuál es el formato? Estamos denominando con una clave cada una de las estrategias enumeradas. El nombre de la estrategia, en este caso rehabilitación del espacio público. ¿Cuál es la línea estratégica a la que pertenece? Una pequeña descripción de la problemática, el por qué se está atacando eso y las acciones. Por ejemplo, como les comentaba, vamos, cada estrategia va de 4 a 11 acciones. En este caso estamos hablando de 4 acciones para esa estrategia en específico. ¿Cuál es la meta? Un elemento medible, el indicador para poder hacer la evaluación qué tanto hemos avanzado en el objetivo de temporalidad y cuál es la propia temporalidad del objetivo de la estrategia y también ya estamos metiéndonos un poco en el sentido asignar quiénes son los involucrados ya sea en el ámbito municipal, estatal o federal porque sobre todo por ejemplo en algunos elementos como transporte de carga es de competencia federal, algunos de transporte público es de competencia estatal pero el municipio tiene cierta injerencia y entonces en esos elementos estarles dando hacernos responsables todos qué es lo que nos toca, cómo lo podemos hacer y a qué plazo. Y esto lo acompañamos en un pequeño una imagen referente a la estrategia. Entonces no sé si aquí hay alguna duda, comentario. Ya no más, bueno, ahorita les pude mencionar cuáles son las estrategias de manera muy general planteadas por nuestras líneas que estamos proponiendo. En el caso de la línea estrategia de institucionalidad y normatividad son cinco estrategias pero de ellas hay tres que queremos resaltar entre ellos bueno, estamos hablando de actualizar los instrumentos rectores de planeación del municipio, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, actualizar los planes parciales de Desarrollo Urbano de los centros de población. Estamos hablando de crear de ejecutar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y también otra parte que tiene esta línea de estrategia que toca es actualizar los reglamentos para incorporar la movilidad sustentable. Los reglamentos de tránsito y vialidad seguridad pública reglamentos de construcción etcétera. Y aquí en este y esto es uno de los principales ejes nuestra propuesta para crear un fondo para cómo poder ejecutar todas las estrategias que planteamos de movilidad. Cuáles son los instrumentos que desde el municipio puede hacerse de un fondo y de recursos para poder financiar estos proyectos. En planeación y desarrollo urbano lo que nos enfocamos es sobre todo la cuestión de usos de suelo mixto. Los usos de suelo mixto a nivel nacional y a nivel mundial está más que comprobado que ayuda a la movilidad. ¿Por qué? Porque yo necesito caminar media cuadra y voy a encontrar un banco, camino una cuadra, encuentro una tienda de servicios, camino un par de cuadras y encuentro unas oficinas donde puedo, donde laboro. Entonces, ¿esto qué me ayuda? Me ayuda a la movilidad. Y además, esta movilidad te genera, genera una mayor percepción de seguridad y además, desde la parte, desde la persona, desde el ser humano, hay una apropiación del espacio público de las personas hacia la ciudad. Tenemos que cambiar esa parte que el espacio público es de los automotores, sino para pasar a que el espacio público y la apropiación sea de las personas. Y esta parte de incremento del espacio pacificado para que toda la gente pueda convivir en la ciudad está muy demostrado también que cuando hay espacio pacificado donde la gente camina, donde la gente circula a menores velocidades, en zonas comerciales, estas aumentan sus ventas. En el caso del peatón, hablamos de un programa de zonas 10, en este para pacificar en zonas que atraen gente, en zonas 10 sin vialidad de centros escolares, que viene en función directamente con el reglamento de vialidad del municipio, teatonalizar algunas calles en torno al centro histórico, esto para que también la apropiación es el punto focal de la ciudad, entonces estamos para apropiar, hay que apropiarnos de la ciudad, la ciudad es del ciudadano, entonces creo que algunos de estos pueden ser muy renuentes para la población en general, pero la población es la que hace la ciudad. Generar redes de espacios públicos peatonales, que haya más incentivo, que haya más gente en las calles, tener más gente en las calles mejora nuestra seguridad pública. Y programas de banquetas seguras y accesibles para todo mundo, personas vulnerables, grupos vulnerables, mujeres, niños, perdón, para grupos vulnerables, mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, creo que deben de incorporarse y disfrutar de la ciudad. La parte de las estrategias ciclistas, estamos hablando de, estamos proponiendo una red de 10 rutas, si lo ven, no estamos pasando por las zonas de mayor pendiente de la ciudad, estamos tratando de dar, de hacer, de envolver, envolver la ciudad y las zonas donde no se tiene esta red, pues es para que nos permite. pero entonces ¿qué es lo que hacemos ahí? Generamos una red intermodal en la que tú puedas parar, esperar el transporte público, montar atrás tu bicicleta y tomarlo y que te lleve en la subidota y allá arriba si quieres ya vuelvas a tomar tu bici. La parte de ciclovías en localidades, no solamente nos estamos concentrando la parte de la ciudad, sino dar esta conectividad hacia el resto del municipio y ampliar el programa de mi bici que ya se lleva a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, esta parte de bici pública. En transporte público, es claro, hay que actualizar y vinculación de la normatividad a las nuevas necesidades del municipio. El programa de educaciones físicas de las unidades actuales, hay que darle también transporte público a los grupos vulnerables. Programa permanente de capacitación que fue uno de los problemas que nos mencionaron, que nos mencionó la gente. La reestructuración, estamos proponiendo una reestructuración integral de las rutas del transporte público a partir de ocho, el sistema de transporte del Estado reconoce diez rutas para Tepatitlán, de ellas estamos proponiendo la reforma en seis y la creación de nueve. ¿Para qué? Si ustedes ven en la imagen estamos haciendo una cobertura completa y donde ven ustedes los hexágonos, ahí es un donde estamos proponiendo, si viéramos ahorita aquí la imagen montada de la red de ciclovías es donde finaliza una ciclovía, ahí tenemos una parada de una estación intermodal donde yo cambio de mi de bici a transporte público. En la cuestión de transporte de carga es estar efectivamente en la actualización y cumplimiento de la reglamentación, la delimitación territorial para la entrada de vehículos de carga y descarga, estamos proponiendo una hora, no clausurarlos por completo sino reglamentar a cierto horario y con base en qué horario. Si ustedes pueden ver en la segunda etapa donde hablamos de como resultados de la encuesta origen-destino, cuáles son los horarios de entrada que la gente tiene y los horarios de salida, tenemos una ventana muy clara. Entonces, en ese espacio dejar el transporte de carga y tenemos una delimitación territorial para servicios de aparcamiento como pensiones para evitar que todos los grandes remolques entren al primer cuadro de la ciudad. Para el transporte privado, hablamos de control de velocidad en calles pronunciadas, programa de señal ética que es algo que se ha ido postergando, incremento de la fluidez en Boulevard Anacleto, sistema de parquímetros, ampliación que puede ser una parte que puede ser también un shock para que hay que enfrentar, ampliación de los polígonos de sistema de parquímetros, la red de estacionamientos públicos y también programas de calles completas. Y, por supuesto, creemos que es el que debemos de comenzar ya prácticamente haya o no haya plan de movilidad con la línea estratégica de cultura de la movilidad. Es un programa para la cultura de la movilidad y la educación en general, automovilistas, transporte público, etcétera. Una segunda para incentivar el uso del automóvil particular, otra enfocada a grupos vulnerables, a niños, a peatones, al ciclista y al transporte público. Entonces, bueno, de manera general, esto es nuestro modelo. Estamos planteando muchas estrategias, muchas acciones que se pueden tocar y que puede el municipio adaptar. No es una... Tratamos de que fuera asequible en este sentido con base en el programa que estamos planteando en el que el municipio pueda hacerse de recursos, en el que pueda ejercer sus propios recursos y ya los recursos que pueda obtener de partidas estatales y de partidas federales. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien de mis compañeros quiere hacer algún comentario? Felipe. Bueno, muchas gracias, Alex. Yo quisiera compartir alguna una reflexión con todos con todos y segundo, precisar algunas de las estrategias ya muy particulares que la verdad me encantaron, se me hicieron sumamente creativas, no las veía, me queda claro que cuando nos metemos de lleno encontramos muchos nichos de oportunidad que a veces dejamos en. Creo que hoy la situación que vive TEPA, la forma en la que convivimos en el tema de movilidad genera ganadores y perdedores. Abiertamente lo decimos, ¿no? En todos. No hablo especialmente del centro histórico, no hablo de una colonia en particular, hablo de todo. y al final del día hoy la radiografía que se presenta de TEPA y el reto de cambiar esta situación, yo siento que vamos a tener, se los digo a los regidores, muchos comentarios, mucho debate y mucha gente que va a defender el problema, defender que las cosas no cambien. fíjense nada más lo que nos detecta ahí el plan de movilidad. Ciento sesenta, ciento cincuenta mil habitantes, ciento veinte mil viajes diarios, es un chorratal, pero pequeño detalle, el setenta por ciento solamente en una modalidad de transporte. Después, el noventa por ciento tienen un origen y un destino el mismo lugar. Y cuarto, un género que se presenta como un hallazgo que yo creo que hay de la encuesta son mujeres las que se más se mueven. ¿Por qué? A lo mejor porque la cultura laboral confina más a los hombres y las mujeres son las que llevan a los niños, traen el mandado, se mueven más durante muchas horas. A lo mejor los hombres nos movemos, pero en algunos determinados espacios del día la mujer va a tener un espectro de tiempo más amplio en donde moverse y ahora más a la forma de moda, de cambiar, de moverse. Entonces, imagínense ese cuello de botella que tenemos en la ciudad. Es endemoniado y ese es un cuello de botella que genera una problemática, pero ¿qué creen? Mucha gente va a defender el... ¿Por qué? Porque pensamos que cambiar la forma de movernos, la gente piensa que les vamos a impedir moverse. No sé si me explique. Cuando hablábamos, cuando tocamos el tema de peatonalizar el centro, la gente del centro piensa que es imposibilitar que la gente llegue al centro y lo único que queremos hacer es que la gente siga llegando al centro pero de una mejor manera. Este tema multimodal, pues me queda claro que mucha gente hasta nos va a merecer burlas porque cuando estamos viendo una población que prácticamente está acostumbrada a usar el carro hasta para ir al Oxxo o a la tienda de la esquina, decirle que hoy se va a poder mover en una ciclovía, dejar su bici, subirse al camión, pues perdóname pero nos van a decir que eso no es tema de Ciudad de México, ese es un tema de una ciudad jodida porque como aquí hay mucho poder adquisitivo y todo el mundo tenemos carro, pues hay que presumir el carro, si no, ¿pa' cuándo? Entonces, esas son las cosas que creo que es el gran reto y es al que los regidores en lo personal como director de NINPLAN nos vamos a enfrentar porque estoy seguro que vamos a generar mucha polémica con esto. Quiero rescatar una serie de propuestas que se me hicieron de verdad muy padres como por ejemplo generar el fondo de movilidad sustentable del municipio ahorita que ustedes están trabajando en la ley de egresos, imagínense generar partidas especiales para abonarle a este plan por ejemplo parte de las multas, parte de los parquímetros, parte de algunas de las fuentes de ingresos del municipio destinarla solo y exclusivamente para el tema de movilidad, desincentivar el desarrollo de la ciudad. Yo sé que aquí es tocar intereses de billetes pero traen un gran problema en la ciudad. Estamos creciendo a lo loco y yo les decía antes de empezar la comisión hay unas ciudades que hoy traen un gran problema porque se hizo una moda en generar cotos, estos traccionamientos cerrados. Tepa no tiene tantos cotos pero ¿qué creen? Tenemos muchos guetos, muchos fraccionamientos que quedaron alejados y perdónenme la palabra que yo voy a usar pero son como corralitos. No sé qué es más difícil si entrar o salir de ellos ante una emergencia hablo de protección civil y esto lo vamos a ver en el Atlas de Riesgo. Una emergencia en una de estas colonias populares de las periferias aguas y estamos generando eso. ¿Qué pasaría y el plan habla de eso si desencim desincentivamos el desarrollar afuera y motivamos a que los desarrolladores se metan a densificar la ciudad? Entre más tengamos una ciudad compacta, más densa, va a ser más fácil brindar servicios y en este caso pues va a ser más fácil movernos. ¿Qué más hablo? El plan integral del centro, creo que la experiencia del 4S nos da una probadita de lo que significa meternos al centro histórico pero creo que solamente a punta de intentos de socializar de abrir la visión vamos a empezar a cambiar las cosas y la manera de ver nuestro centro histórico. Me encanta el programa de las semáforos, creo que es muy importante el programa de banquetas, me encanta cómo lo presenta el plan. La red de ciclovías tanto para la ciudad como para las delegaciones está padrísimo, ¿quién iba a pensar que una ciclovía en Tepa? Siempre el comentario es, pues, la ciudad es un lomerío. Bueno, por un estudio técnico ya identificamos que pueden haber 10 tan solo en la ciudad y un plan de ciclovías para las delegaciones, eso me encanta. Todo el compendio de reformas en el marco normativo del municipio es tremendo, todo lo que tendríamos que reformar, creo que esto es un gran reto para la comisión de reglamentos. ¿Qué más quisiera resaltar? Yo, no sé, no lo vi, a lo mejor me lo brinqué, Alejandro, yo quisiera, si no está, te lo pediría, ver hoy el mapa, porque es bien difícil de encontrar el mapa de las rutas del transporte público actual y en contraposición la propuesta para ver exactamente cómo se muevan. Sí vi la propuesta nueva, me encanta, porque sigue la lógica de cosas que en lo particular he visto, como por ejemplo en el metro de la Ciudad de México, incluso Guadalajara tiene rutas muy bien planeadas, eso me gustaría ver cómo es, cómo se vería el espacio. ¿Cuántos kilómetros cubren las rutas actuales y cuántos cubrirían ahora? Ese dato, vi que la propuesta es ir por 180 kilómetros de ruta de transporte público. Hoy, ahorita, como están las cosas, cuántos kilómetros cubre el transporte público. En el tema del transporte de carga, creo que es otro también debate, ganadores y perdedores, yo no sé cómo vaya a responder la gente del centro y ya me dio una caladita y está muy interesante y muy padre, pero tenemos que entender que hay horas de entrada y de salida para cargar, no podemos estar haciendo todas las mismas o nuestras cosas al mismo tiempo si no vamos a generar un gran cuello de botella. Guadalajana lo hizo, creo que la propuesta es utilizar mucho los horarios de la zona metropolitana para identificar horas de carga y descarga, se salen y más tarde vuelven a poder hacer ese tema. Me encanta, creo que aquí todo el mundo ganamos. La intervención del Boulevard Anacleto se me hace fantástica porque hoy creo que Anacleto pues es territorio apache y ahí el más vivo es el que camina y el que no pues se lo atropellan o chonca. Creo que meterle forma orden a Anacleto es fundamental. En el tema de los estacionamientos me encantó las reflexiones que hacen. En el tema de los parquímetros escucho y creo que ustedes tomaron muy en cuenta todo el material que les entregamos de lo que pasó en 4S hablan de más parquímetros más caros pero de tres tarifas. Eso me encantó. O sea, quieres estar más cerquita de la plaza pues páguele más. ¿Sí? ¿Quieres caminar un poquito más? Pues vas a poder pagar menos. O sea, esta parte es bien interesante porque todos nos tenemos que llevar la idea de que esto es para ayudar a la gente a entender que se puede mover no solamente en el carro y eso me gusta. En la red de estacionamientos públicos me encantó y quiero comentarles que no lo haya visto ellos proponen se proponen el plan una serie de lugares donde el municipio métan la figura que quieran promueva estacionamientos públicos es como un perímetro de estacionamientos públicos en lugares nodales para después acercarnos al centro. Yo recuerdo mucho hay una de las una ciudad que me encanta por cierto que tiene un centro que está constreñido como el nuestro resolvió el problema del acercamiento al centro de la gente con esta estrategia no sé si se la tiraron de ahí pero me gustó mucho la idea es San Diego California el gobierno hizo estacionamientos públicos relativamente no tan cerca de la ciudad pero el gobierno puso camioncitos que acercan a la gente a ti entonces tú dejas el carrito allá y hay un transporte exclusivamente que te acerca a la plaza entonces todo el mundo es feliz no sé si va por ahí la idea pero está padre para comentarlo el programa de los aventones lo que en Estados Unidos conocemos como el carpool me encanta para instaurar rápidamente en los funcionarios de la administración pública oye si yo me vengo en mi carro y yo puedo pasar por Coquis y por Jorge y lo notifico oficialidad mayor nos pueden gratificar con un día libre al año no estoy hablando con pendejadas pero pueden cosas interesantes entonces si hacemos de taxis si hacemos los aventones hay incentivos para que Jorge no se traiga su carro para que Coquis tampoco y nomás traigamos uno aquí eso está eso está muy muy padre y lo podemos meter ahorita a la administración rápidamente el programa de calles completas es muy interesante aquí creo que hay muchos interés de algunos de los regidores los puntos conflictivos interesante cómo lo resuelven por ejemplo Boulevard Acatic y cruce con circuito interior las famosísimas piedras como un monumento a los peñascos estamos compitiéndole a la peña de Bernal de Querétaro pero vamos bien la turboglorieta en el cruce de Colosio y Yagualica interesantísimo teniendo como ejemplo que funcione bien la del huevo pero creo que está muy padre y finalmente qué les puedo decir me quedo con eso no quiero robar mucho el tiempo yo sí los invito mucho a todos que nos metamos al plan de movilidad creo que esta es la razón de ser de los talleres ahora sí que nos enfoquemos en aspectos en lo particular en esos momentos con especialistas o interesados de esos temas y que se genere el debate correspondiente y que surjan más ideas y se enriquezcan era todo lo que yo les quería decir muchas gracias ¿alguien más tiene algún comentario? Luis Arturo no te escuchas Luis Arturo no te escuchas Luis Arturo y no me aparece tu micrófono desactivado yo quería opinar Chacho nos esperamos a que Luis Arturo restablezca o puedo empezar Luis Arturo nos puedes mandar un mensajito va y mientras Betty ¿qué opinas? como lo hemos hecho en otras ocasiones si quieres marcarme yo te pongo aquí en altavoz bueno mientras deseo luz a la voz a Betty muchas gracias regidor pues miren la verdad es que estoy muy impresionada con todo este análisis que ya se hizo en la segunda etapa evidentemente son muchas zonas muchos lugares los que se los que se pueden mejorar con el tema de movilidad me llama mucho la atención pues que los comentarios acerca de lo que dice Felipe pues que va a causar un poco de trabajo que la gente difícilmente logramos sobre todo en zonas rento este pues acatar los cambios o aceptarlos pero me llama más la atención que ni siquiera lo vamos a intentar que claro que eso es parte del plan de movilidad hacerlo yo creo que ahorita ya lo había comentado cuando vimos el plan de movilidad del anterior toda la gente la verdad es que el tema de la bicicleta ahorita lo traemos a tope Chacho es uno de ellos que incluso yo creo que es el que más aplaudiría el tema de mi bici como se está haciendo en Guadalajara en algunas otras ciudades yo creo que por lo menos el acercarte el estar o tener cerca esas vialidades para todos sería fundamental hay muchos puntos en la ciudad que yo veo que construyen y hacen carreteras por ponerles un ejemplo aquí para Punto La Gloria veo que están construyendo otros dos carriles y no veo una banqueta y de verdad me desespera porque ese cruce es peligrosísimo no le veo por donde vayamos de verdad como municipio entrar en un momento determinado por todo el circuito interior de verdad que lo veo lo veo y la gente que quiere ir a Walmart la gente que vivimos digo Chacho y yo vivimos cerca por ponerles el ejemplo y yo digo bueno me puedo ir caminando a Walmart sin problema la verdad es que no sabes por dónde porque te atropellan se te van encima tienes que caminar por el camellón yo lo he hecho me he ido por el camellón donde están los árboles a mí no me cuesta pero yo lo puedo hacer hay gente que tiene familia hay gente que ya no tiene la mejor la misma habilidad de fijarse a la hora de atravesar entonces de verdad el tema del circuito ojalá ojalá que sí venga muy fuerte en este plan de movilidad porque sería fundamental ya que nos conectaría incluso al tema del tianguis textil que es muy importante al núcleo otro factor muy importante dentro de la ciudad para hacer ejercicio para que las familias vayan mi comentario va en este sentido la verdad me encanta felicitarlos está muy 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 amplio toda la toda la información y ojalá que de todo esto podamos lograr aunque sea no sé el 10% en esta administración y que la nueva administración sea un reto en apostarle a la movilidad de la ciudad muchas gracias gracias Betty Luis Arturo ¿se escucha? ¿se escucha? excelente sí gracias bueno pues antes que nada felicitarlos por el trabajo que están mostrando y pues las aportaciones son son tres aportaciones una en relación a lo que menciona Felipe en cuanto a las rutas ciertamente por el crecimiento hemos dejado algunas zonas descubiertas zonas como el acceso hacia la prepa regional y demás pero de la mano va a dotar de recursos a la parte de vialidad sé que la cuestión de movilidad es un concepto más amplio pero también si hablamos de esas rutas por dar ese ejemplo pero también hay que dotar a vialidad para que puedan tener los espacios respectivos para poder favorecer esto me uno a la propuesta de que existe un recurso para poder apoyar en ese sentido segundo ver la manera de quitar la palabra utilizar otra palabra porque soy consciente que tenemos que contener para abarcar y dar los servicios públicos por el crecimiento de la población pero la palabra de 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 en incentivar la el crecimiento en cuestión de fraccionamientos lo entiendo lo comparto que tenemos que contener pero creo que hay que utilizar otra palabra para que no se defienda es que no quieren que crezcamos no no sí pero de otra forma de otra manera donde podamos llegar con los servicios de mejor forma y un tercero coincido lo que menciona a Betty no solo del circuito está el circuito está López Mateos está Anacleto González Flores que ahorita lo mencionaron tenemos González Carnicerito si hacemos prioritario ese programa de intervención en zonas y las zonas decididas por la densidad de población y la movilidad que ahí exija no porque existan ciertos propietarios ni demás que es donde empieza la defensa de un problema no sabes que es que prioritariamente por eso hay una buena socialización nos va a quitar el hecho de que la persona defienda un problema sino que se suba a la solución esas serán mis tres aportaciones y reitero el agradecimiento de que en conjunto estemos trabajando la presentación que hicieron muchas gracias Luis Arturo adelante muchas gracias regidor bien buenas tardes a todos quiero hacer una aportación sencilla yo soy y me considero una persona que me gusta el orden por eso apoyo mucho esto porque creo que es una necesidad por la expansión de la cabecera municipal es un territorio que ya lo mencionaron está creciendo de manera muy rápida y este aunque existe un un plan de desarrollo urbano muchas veces este plan de desarrollo urbano no se lleva a cabo de la mejor manera y creo que esta propuesta puede ayudarnos a poder generar esa movilidad de un punto a otro de manera más eficiente yo estoy en el acuerdo de que las personas nos cuestan los cambios sin embargo aunque nos cuestan los cambios nos adaptamos o nos adecuamos a los mismos a través del ejercicio o del hábito de los mismos entonces el otro día yo le mencionaba por ejemplo al licenciado Alejandro Solano director de movilidad hubo unos cambios en algunas calles acerca del lado de estacionamiento y de sentidos viales y le mencionaba yo que hay que primero mostrarle a la gente cuál es el cambio y eso es parte de la socialización porque yo veo que que mencionamos no hay que hacer esto hay que hacer esto otro y hay que socializar pero socializar no es nada más avisar es decirle a la gente de alguna manera estamos haciendo este cambio antes de castigar porque luego queremos aplicar las multas inmediatas o este las restricciones X que se propongan y este y queremos como que la gente captemos de una manera dura cuando se pueda hacer con estrategias donde la gente entendamos por qué se está aplicando este cambio y si nos adecuamos a esas necesidades yo creo que si nos cuestan los cambios pero si somos entendidos entonces pues yo si le sugiero mucho eso tengo una pregunta que es cuando inicia la aplicación de este plan que creo que urge y este y la otra pregunta es mencionaban que en las delegaciones se va a hacer algo al respecto quiero hablar por el caso de Capilla Guadalupe que es una población donde el uso de la bicicleta es altísimo en un porcentaje muy alto todo mundo que va a una fábrica o a X trabajo se mueve en una bicicleta la mayoría de las personas pero se hace de manera totalmente desordenada entonces tiene la culpa el conductor de un vehículo tiene la culpa el que se atravesó caminando de esquina a esquina etcétera y hay muchos accidentes todos los días porque no hay un orden en el uso de la bicicleta muchas veces la gente creemos que porque tomamos una bicicleta y no nos caemos ya sabemos andar en ella o porque tomamos un vehículo y nos dieron una licencia de conducir ya conducimos de manera correcta etcétera ¿no? entonces esas dos preguntas ¿no? cuando inicia esto que creo que urge y que también lo felicito y lo aplaudo creo que hay unas estrategias excelentes que también hay que estar conscientes que a veces tenemos la estrategia no funciona y hay que buscar otra ¿verdad? porque a veces decimos no no funcionó y ya entonces hay que buscar otra estrategia en caso de que algo no funcione pero si urge la aplicación de la misma entonces esas dos preguntas ¿cuándo? y en el caso de las delegaciones ¿qué onda? ¿cómo se va a aplicar? ¿cuándo? ¿cuándo inicia esto? gracias gracias regidor Gustavo Felipe sí bueno para responder un poquito la parte que las preguntas del regidor Gustavo coincido en el tema en cómo piensa el regidor la socialización efectivamente no solamente es regar la voz yo creo que también nos obliga a un tema de convencimiento de ser un poquito más explicativo a la gente ¿por qué? porque es bien fácil que se tergiverse la información son temas muy técnicos a veces perdón lo que voy a decir a veces vemos muchas cortillas y como que nos da flojerita y entonces nomás nos quedamos con los títulos y vuelvo y repito hay ganadores y perdedores si me ubico entre los que me van voy a perder luego luego agarro la parte que no me combino y eso sí riego el chisme de que ¡eh! y no se profundizó por eso creo que todos los que estamos de este lado tenemos esta obligación de que en el proceso de socialización cerremos filas nos acompañemos y sepamos explicarle bien a la gente de que se trata esto en el tema de la aplicación creo que tiene que ver en dos partes regidor una en el tema de cuándo y otra cosa en el tema del orden del gobierno creo que este plan nos genera una guía para no improvisar bien lo dijo ahorita el regidor Luis Arturo nos da la pauta de que si hoy tenemos un recurso del ramo 33 y hay un consenso de ustedes para hacer una ciclovía ya sepamos cuál hacer y si después hay otro dinero para una segunda ya sabemos cuál sigue igualmente en una calle creo que esto queda para esta administración lo que le falta y para las que vengan y ahí yo creo que conforme vayamos haciendo palomitas vamos a ir cambiando mucho y en sentido positivo la ciudad la aplicación por el momento en el que está la actual administración creo que podemos ir avanzar rápidamente por las algunas estrategias de pronta de pronta implementación vamos a hacer ese análisis yo me comprometo para atendérselos que es lo que rápidamente podemos avanzar segundo arrancamos un año y arrancamos un año fiscal ustedes que toman la decisión de dónde gastar el dinero también pueden tener un plan de corto plazo en el tema ya de las primeras obras que ya que ocuparían algún tema de recursos y bueno obviamente que si la segunda la siguiente administración tendría pues todo un espectro de tres años completos para darle para echarle para abonarle al plan entonces te respondo regidor la aplicación nuestra consulta ciudadana termina en 30 días estamos hablando de más o menos 15 de enero pensemos más o menos tan pronto recibamos procesemos todas las aportaciones de la gente se nutre se termina la última versión del plan y yo esperaría tenerse los listos en esta comisión en el mes de febrero para ver si en la segunda sesión de febrero queda aprobado por ustedes por el cabildo y una vez publicado y ahora sí agarramos orilla con lo del corto plazo y las primeras obras y eso incluso ya nos va a permitir ordenar lo que nos aporta el coplademun acordémonos que eso es en enero si hay algunas ideas recursos ya los podemos etiquetar vinculándolos al plan incluso también el ramo 33 si ya definen estoy pensando en voz alta una partida para la ciclovia de la universidad ah bueno pues ya ya empezamos a etiquetarlo y empezamos a hacer como la ruta de la ejecución del plan entonces yo yo pensaría que a partir del segundo bimestre del siguiente año podemos empezar en la aplicación igualmente en las delegaciones estoy hablando de forma general gracias y referente a lo que es la duda de las delegaciones en el uso del ciclismo hay dos elementos por un lado la parte el ciclista como elemento más vulnerable de la movilidad entonces hay una estrategia de pacificación del tránsito las delegaciones por ser entes más pequeños aunque ya algunos tienen un componente más más urbano pero son conglomerados más pequeños donde el vehículo lo único que se necesita es pacificarlo bajarle digamos las revoluciones ese por un lado como elemento vulnerable pero por otro lado dentro del programa de cultura de la movilidad y la educación vial también tenemos un elemento que va dirigido de manera transversal también al ciclista no solamente el responsable de los accidentes de tránsito es exclusivamente el conductor del vehículo automotor o el del transporte de carga también nosotros como peatones también como ciclista el ciclista no solamente el hecho de poder subir una bici y hay ciclistas no hay que tener tiene que cumplir cierta reglamentación respetar respetar cierta normatividad entonces también es por un lado por un lado la pacificación para él como elemento vulnerable y por otro lado también reforzar esta cultura de la movilidad y de la educación vial que el ciclista debe de tener alguna otra pregunta doctor Medina licenciado Solano tienen alguna intervención que pueda dar adelante doctor gracias buenas tardes a mí no me crea ningún conflicto el usar el transporte público y dejar mi carro para ir a mi trabajo desafortunadamente el transporte público en Tepatitlán deja mucho que desear y no lo en cuanto a comodidad sino en cuanto la frecuencia de las rutas de los de los camiones entonces para ir de un destino a otro duras una hora pues a estas alturas el tiempo es muy valioso entonces habríamos que buscar también de incentivar el uso del automóvil pero mejorando el transporte es como una eso es una humilde opinión la otra cuestión quiero aportar lo siguiente nosotros en un comité municipal de salud pusimos 10 puntos a tratar lo que es la administración yo les comentaba con que manejemos tres o cuatro prioritarios y los logremos creo que es suficiente aquí es lo mismo si vemos que es muchísimo lo que hay que trabajar pero si priorizamos y tomamos en consideración los principales los prioritarios pero que también los podamos obviamente reconocer que los podemos obtener pues adelante porque si es un plan muy bueno pero creo que es a largo plazo y ya nos va a tocar a nosotros cumplirlo esta es mi mi observación muchas gracias gracias doctor licenciado Solano usted quiere opinar algo si regidor buenas tardes si mire pues como les mencioné desde el inicio el plan de movilidad pues si me emocionó se me hizo muy interesante nada más que vemos que muchas de las veces en la práctica pues ya se torna un poco más difícil ojalá y podamos llevar a la práctica los planos que se tienen a un corto tiempo y no darle tanto margen para poderlo llevar a la práctica si bien es cierto vemos que la delegación y en particular Capilla de Guadalupe sí tiene ese problema que hemos hecho nosotros visitas a las empresas para hacer estaciones precisamente de las bicicletas pero no hemos tenido respuesta al respecto yo creo que sí sería ser un poquito más insistentes en ese punto para poner un orden con todo esto sabemos que estamos muy restringidos nosotros en muchos aspectos para poder dar y prestar el servicio y hacer acto de presencia en todas las delegaciones por el parque vehículo ojalá y sabemos que nosotros como policías viales es una es una dependencia de importancia más sin embargo no se nos da ese ese valor que se requiere ojalá podamos llevarlo a cabo estamos en la mejor disposición y como proyecto es excelente se lo digo y se lo reitero una vez más me siento emocionado porque veo la problemática que nosotros vivimos día a día a veces por las inconformidades de los ciudadanos por la falta de educación vial que se tiene y nos vemos involucrados en problemas esperemos estar apoyando al 100 regidores en lo que podamos y sabemos que pues vamos a estar impuestos y emocionados y entusiastas estamos con el tema muchas gracias licenciado bueno pues ahora creo que es mi turno la verdad traigo varios comentarios de entrada la verdad que es un plan muy ambicioso ya quisiera verlo en la práctica todos los puntos pero también entiendo que es un plan donde hay estrategias y acciones como lo platicamos antes de iniciar de inmediatas para tomar inmediatamente o hacerlas a corto mediano y largo plazo y aparte que es un plan rector que nos va a permitir ahora sí poner los puntos sobre las píes en diferentes temas de hecho me da gusto como ya lo había expresado que se tome en cuenta la pirámide de la movilidad o sea que que es muy integral este plan en el sentido de que hay que implementar políticas públicas para el uso de las bicicletas y para los ciclistas el tema de tomar en cuenta a los peatones en primer lugar el atender las necesidades de movilidad de los habitantes en general incluyendo las personas con alguna situación de vulnerabilidad el tema del transporte de carga de cómo solucionar este ese conflicto y decía Luis Arturo que a lo mejor esta palabra no es tan adecuada pero más bien la de el uso de vehículos no motorizados no tanto de los motorizados en el tema de desintivar el uso del vehículo particular y bueno como es integral porque no solamente tiene que ver con la dependencia obviamente de vialidad y tránsito sino que tiene que ver con dependencias como desarrollo urbano y obra pública como sindicatura por el tema de los reglamentos el tema de servicios públicos municipales la jefatura de ordenamiento territorial pues es un tema de todos no solamente de vialidad y tránsito y que poco a poquito podemos ir implementando estas cosas como ya lo dijo Felipe una vez que lo aprobemos en sesión de ayuntamiento que más o menos estos serán en el mes de febrero yo sí pediría esto es un asunto de forma no de fondo el tema de vi que en Mérida el caso de Mérida el caso de Tepic se llaman PIMUS es decir Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable y aquí lo hemos manejado como un plan de Movilidad Urbana nada más no sé qué tanto implica esto pero suena más interesante más vendible más este integral tema de PIMUS antes de seguir a ver adelante Felipe me celebro aplaudo lo que estás diciendo eh eso depende de ustedes regidor por concepto comercial y para que perdón lo que voy a decir para que la mayoría lo entendiéramos nos fuimos como con el concepto muy en bruto Plan de Movilidad pero efectivamente el nombre correcto es el que tú estás definiendo el que estás diciendo y es el que estas ciudades han definido nosotros ahorita no le podríamos cambiar nada por el tema contractual con ellos porque deriva desde su punto de acuerdo de ustedes y todo lo de la sesión pero una vez que se apruebe ustedes le pueden cambiar el nombre y estaría de poquísima que le cambiaran el nombre efectivamente como tú lo estás mencionando y lo pudiéramos hacer en la sesión de la aprobación final no yo por mí también encantado entonces nos esperamos hasta que no lo aprobemos y ya le damos ese ese nombre de PIMUS de Patiplan y otro de los temas quería comentarles era lo que comentaba la regidora Betty es verdad las principales avenidas de Tepatitlán como ustedes ya observaron e incluso nuevas como el circuito interior fueron creadas pensadas en el auto no en el peatón y si yo pudiera estar en cinco minutos en Walmart caminando y sin embargo por seguridad no lo hago ya dijo la regidora que se va por el camellón pero a mí me da pendiente hasta ir por el camellón no hay banquetas y bueno algo que rescato mucho de este plan integral es el tema de cruces seguros el tema de las banquetas seguras ya lo dijo Felipe la turboglorieta el tema de agarrar los espacios públicos para el ciudadano muchas cosas muchas cosas son 70 estrategias que si es interesante verlas una por una Lick Solano creo que usted este no sé si si se lo enviaron esta segunda etapa sino para enviársela la verdad está muy muy interesante comentarles que el día al día del jueves este jueves pasado mañana vamos a aprobar la la propuesta de presupuesto de egresos 2021 y por ahí creo que hay un hay un remanente que igual podemos proponerlo para iniciar el fondo de movilidad que si se va a ocupar mucho dinero para todo esto claro que si pero hay muchas otras cosas tantas que no se necesita de de tanto dinero o no se necesita de dinero sino la la acto de hacer las cosas ¿no? para finalizar el tema la socialización que bueno que lo tocó lo tocó Regidor Gustavo y Felipe fíjense en la mañana recibió una llamada donde me estaban comentando que hoy es el plan de movilidad que van a cerrar las 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 dos plazas del centro y que no 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 a ver el plan de movilidad de entrada es un documento es una guía es son las estrategias que podemos y que debemos implementar a corto mediano y plazo para mejorar todo este tema de movilidad y obviamente esos contiempos como plan municipal de desarrollo no no todo se realiza o no todo se realiza luego luego sino seguramente está contemplado el tema de la de agarrar el centro pues como lo habíamos hecho en el tema de la 4S pero con pincitas claro está entonces a veces la gente no entiende esos temas pues de que son documentos que nos van a guiar para la toma de decisiones en las políticas públicas en este caso este tema los vehículos lo que les comentaba hace rato comentarles a mis compañeros regidores que en el 2019 había 29.460 automóviles 4.106 motocicletas en total 62.400 vehículos motorizados en 10 años los automóviles aumentaron a 46.422 las motocicletas pasaron de 4.500 a 17.500 y hoy en día como ya lo dijeron aquí tenemos registrados poco más de 100.000 vehículos y registrados imagínense los no registrados y eso que tenemos una población de 150.000 aproximadamente ¿no? entonces hay que hacer algo ya en el tema de movilidad y creo que esto es un buen avance mañana inician como ya ustedes saben los talleres del plan de movilidad a las 10 de la mañana tendremos el del sector gobierno donde todos nosotros estaremos participando y el jueves y el viernes serán para ya otro sector de la sociedad creo aquí sin preguntarle a Felipe el tema de el mes que va a haber para pues no la encuesta sino abrirlo a la opinión pública si me pudieras explicar un poquito nada más cómo va a ser este tema Felipe por favor sí claro que sí regidor de hecho parte de lo que planeamos conjuntamente con la empresa era cómo forzar en el mejor sentido de la palabra la participación de la gente y por eso decidimos tocamos base con el INEPLAN en Guadajara nos comentaron que los planes de movilidad en Jalisco se ponen a consulta ciudadana durante 30 días y ahí surge el número segundo vimos que para forzar el debate o para incentivar a la gente que participe y opine sería muy bien el punto de arranque esta serie de talleres para agarrar a las categorías o a los grupos sociales ad hoc a los temas por ejemplo mañana es prácticamente para nosotros para los directores lo dije hoy en el radio parece irónico pero así lo sucede a veces yo estoy haciendo esto en el INEPLAN estamos haciendo esto y le preguntan a alguien de servicios municipales y dicen no pues habría que hacer el plan de movilidad y parecemos que no estamos en la misma sintonía ahorita lo que se pretende no solamente que los directores sepamos lo que está pasando en esta materia sino que cada quien agarre la parte que le toque y así sucesivamente en el tema urbano los colegios de arquitectos de ingenieros todo el tema de las asociaciones ciclistas por así decirlo en el tema social bueno toda el área propia del municipio con asociaciones civiles en el tema de calles con accesibilidad universal en el tema económico bueno no estamos hablando del comerciante per se sino también de los polos laborales de estas empresas que concentran mucha demanda laboral y que a veces traen los problemas de que a sus empleados las rutas ya no les llegan y ellos tienen que poner un camioncito que les acerque a la gente a las rutas de transporte público pensamos derivado del 4S un taller propio exclusivamente para el centro histórico por muchos motivos porque ya lo descubrimos es el punto nodal el neurálgico es donde se concentra la mayor cantidad de problema o el cuello de botella entonces también promovimos un taller este va a estar acompañado de la fundación Neumann que a la par han trabajado con nosotros un diagnóstico que hicimos en el implant para el taller este va a estar rico tenemos nuevos datos solamente del centro y los vamos a vertir ahí para escuchar experiencias para escuchar propuestas de la fundación y que nosotros los podamos incorporar en la en el plan ahora bien esto es como para forzar el debate vienen después los 30 días y a partir de ayer incluso en el portal principal de la página del municipio prácticamente entras y lo primero que ves es plan de movilidad consulta ciudadana la gente le da click ahí puede bajar descargar rápidamente la primer parte la segunda y tenemos un buzón donde la gente puede empezar a hacernos llegar opiniones sugerencias propuestas y las vamos a ir recibiendo obviamente físicamente tanto en presidencia como aquí vamos a poder recibir aportaciones si derivado de los talleres algún colegio pienso en voz alta a lo mejor el colegio de arquitectos dice sabes que yo quiero una sesión o más para mí o sea porque traemos tema de ciclovías ah bueno hacemos una sesión especial para ellos nos reunimos en lo corto y los escuchamos y así sucesivamente lo que queremos promover igualmente que nos ayuden en regar la voz es en que en estos 30 días podamos recibir la mayor parte de las aportaciones generar la mayor cantidad de espacios donde nosotros explicarle a la gente así como a ti te pasó ahorita en la mañana con una llamada a mí ya me pasó como muchas veces hoy entonces ya piensa que vamos a cerrar el centro y muchos fantasmas en la cabeza que no es tema pero bueno tratamos de de expresurizar y de quitar las cosas que no son ir a la médula del tema entonces en eso consiste la consulta igualmente por el tema de la aplicación ya queremos empezar con algo pues bueno esperemos que estos 30 días sean los suficientes para dar a conocer para que la gente se entere aporte y ustedes procedan a la aprobación y todos empecemos en la aplicación entrando en la Sí, gracias Felipe no y sí ahora sí que aprovechando lo que pasó con lo del plan de movilidad 4S y estos 30 días que vamos a tener y que los contactos que ya tenemos sobre todo del centro de la ciudad enviárselos todos enviarnos a los contactos que participen que se enteren que conozcan esto que es bueno que es bueno para nuestro municipio y sobre eso no hay engaño en el sentido de dar a conocer en este caso el plan de movilidad bueno si no hay alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer si no esto era un punto adelante Alejandro no bueno si no hay alguna duda otra pues nosotros estamos completamente abiertos hasta por medio de de director Felipe por el plan a adaptarnos y a seguir trabajando en mejorar cada día este plan este plan todos los instrumentos son son perfectibles y ya estamos en la mayor disposición de trabajar por el bien de del crecimiento urbano planeado y por el bien del municipio ojalá muchas gracias perdón ojalá que en la serie de talleres ustedes que son los miembros de esta comisión nos puedan acompañar no sé si será ojalá tú como presidente chacho estés en todas a lo mejor va a ser repetitivo pero estoy seguro que vamos a escuchar cosas diferentes en cada taller pero si no que ustedes al menos como miembros de la comisión se programen y al menos siempre haya una presencia de la comisión en los diferentes talleres eso nos ayudaría mucho a todos para que la gente sepa cómo viene el plan y el consenso que ya tenemos desde la humanidad si no cuenta con ello en los que no pueda estar por temas de agenda le pediría a algunos de mis compañeros saber cómo está su agenda para que nos apoyen con eso de entrada pues mañana vamos a estar o debemos de estar todos yo agradecerles Felipe Alejandra Belén Alejandro Belén perdón este esta pues este este resumen ejecutivo y estamos también a la orden para cualquier situación y mañana nos vemos en los talleres primero Dios ok perfecto regidora Betty le pido que siga con el orden del día por favor con mucho gusto el punto número cuatro serían puntos varios no sé si alguno trae algún punto varios yo nada más chacho que nos digas a qué hora sería el taller mañana y cuál va a ser la forma de no sé si es presencial o virtual y nada más para que nos pasen el link por favor con gusto se supone que debieron haber invitado a todos ustedes y no ahorita le tomo una foto y se los envío va a ser mañana vía virtual a las 10 de la mañana de 10 a 12 de mediodía y este les envío el link para conectarnos va el jueves 17 va a haber dos para el sector urbano y para el taller de centro histórico que esto es aparte Felipe comentabas que es interesante pero esa parte y el viernes 18 para el sector económico y para el sector social pero le tomo foto le tomo para los que no tengan y se los envío va yo ahorita te mando regidor todos los links para que sea más fácil acceder en el celular o en las computadoras para que lo puedas socializar con todo el cabrino claro con gusto y muchas gracias adelante regidora Betty con el siguiente punto no habiendo más puntos varios pasamos al punto número 5 que es la clausura presidente si muchas gracias bueno pues siendo las 14 horas con 59 minutos damos por clausurada la comisión número 12 de movilidad muchas gracias a todos que tengan buena tarde y buen provecho gracias gracias buenas tardes gracias saludos hasta luego buen día